Un trabajo de prevención viene adelantando la Secretaría de Salud Municipal en el marco del plan de contingencia contra la fiebre amarilla. Visitas técnicas, capacitación y vacunación hacen parte de esta alerta temprana. El Ministerio de Salud y Protección Social realizó la visita técnica para implementar el plan de contingencia para Florencia y el Caquetá, ya que en el vecino departamento del Putumayo se conocieron cuatro casos de mortalidad por fiebre amarilla. Lo primero que vamos a hacer y estuvimos haciendo fue un comité con el Comité de Emergencias y Desastres para con todos estos actores crear e implementar nuestro propio plan de contingencia. Eso es lo que estamos haciendo inicialmente. Aparte de eso, la Secretaría de Salud Municipal va a empezar a hacer un barrido de vacunación contra la fiebre amarilla. Como sabemos, la fiebre amarilla procede de la zona rural. Es un mosquito que habita en la zona rural. Entonces, las personas que provienen de la zona rural a nuestro municipio pueden traernos la fiebre amarilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar dos puestos de vacunación claves en el municipio, que son en Puerto Arango, uno y otro en la terminal de transporte terrestre, porque ahí no llegan muchas personas de la zona rural. La vacuna de fiebre amarilla es para personas entre 1 y 59 años de edad. Hoy por hoy, la dosis es única. ¿A partir de cuánto se instalarán los puestos de vacunación? Estamos ya, eso es algo que hace parte del plan de contingencia, pero ya estamos haciendo, estamos organizando estos puestos de vacunación. También lo vamos a hacer por toda la administración municipal. Vamos a ir por todo el edificio y por las secretarías que están fuera del edificio y vamos a llegar también a otras entidades. Según Vallejo, el municipio está en etapa de preparación por si se llegan a presentar casos de fiebre amarilla.